El viaje a Tucumán parecía de alto riesgo, pero Estudiantes aguantó el primer tiempo y en el segundo destrozó a su rival. Al minuto, el paraguayo Domingo Arevalos rompe el cero y al promediar el complemento, la capacidad goleadora de Calderón entra en escena. A los 20, aluta el segundo y dos minutos más tarde el tercero para cerrar una nueva goleada y esperar copiado el gran partido frente a Colón.